Y seguimos, enciéndese que pueda, aplausos por favor. Y este resultó un reto en el que debían presentar un video de uno de los personajes de Cabo con material inédito del capítulo final de la novela que terminó la semana pasada. Recuerden que este video no puede durar más de un minuto y eso le da el privilegio al ganador de tener la inmunidad, que en este caso mi querido William será el encargado de darle la inmunidad. ¿Estamos claros? Sí. Y quiero decirles que me notificó la producción que el señor Lucho Borrego no consiguió a ningún artista y no pudo presentar. No, hablé, hablé con mucho que no me lo mandaron. Pero no consiguió el material, no lo pudo presentar. Eso significa que mi querido Lucho no vas a poder tener el privilegio de la inmunidad. ¿Estamos claros? Sí. Vamos con el reto de Alejandra Jaramillo, señor director. Hola amigos de Siéntese Quien Pueda. Ale, muchas gracias por permitirme nuevamente saludar a tu audiencia. Gracias por acompañarnos durante toda la transmisión en Univisión de Cabo. Fue una novela con muchos escenarios bellos, con una gran participación de actuación. Muy contento en el resultado y obviamente que nos hayan permitido cada noche estar en sus hogares. Decirles que para mí fue una experiencia maravillosa poderla llevar a cabo, poder a trabajar un texto que trabajé hace casi 25 años y poderlo hacer nuevamente en un lugar tan increíble como Los Cabos en México fue una gran experiencia. Sé que la disfrutaron y que les gustó mucho y bueno, agradecerles nuevamente que nos hayan permitido estar en sus hogares. Les mando un fuerte abrazo y gracias. Muy bien, señor 4, productor de Cabo. En esta ocasión vamos con el trabajo de Cata, señor Diego. Quiero aprovechar para contarles un pequeño blooper. Mi personaje Max Rivas, en uno de los primeros besos que se da con Mar, con el personaje de Vanessa. A la hora de levantarla con la mano derecha, traté de levantarla con mucha fuerza y sucedió un tropezón ahí en el cual mi mano, en vez de agarrarle el brazo, se fue directamente hacia otra parte de su cuerpo que no era la indicada. Y bueno, en el momento, yo sí me di cuenta y se nota en la escena. Ella no se dio cuenta, pero le pedí unas disculpas después. Nos reímos, fue sin querer, pero a veces suceden ese tipo de cosas. Oigan, y quiero contarles algo bien bonito que sucedió en la telenovela de Cabo. Y tiene que ver con el personaje de Rebecca Jones y Asela Robinson. Yo me enteré de esto a través de Asela. Mucho la escuché personalmente, que no es algo que tengo su autorización para contar, pero me pareció un gesto sumamente divino y quiero compartírselos. Asela pidió no tener su nombre en los créditos por respeto a la primera actriz, Rebecca Jones. Y esto, previo a su fallecimiento, ella no sabía que eso iba a suceder, pero Rebecca estaba mal, estaba en el hospital. Y me pareció un gesto sumamente bonito de Asela, que es una gran actriz. Ese es el gran Cristian de la Campa. Veamos el trabajo de Carla, señor director. Amiga hermosa, preciosa, Carlita, mírame. O sea, estoy del otro lado del mundo. Vamos de zafario. Quise aprovechar que nuestro carrito tenía Wi-Fi. ¡Vántense, animalitos que ver! Te mando el material para que lo tengas. Se lo muestres a nuestros amigos de Siéntese Quien Pueda. Veme cómo estoy. Además de mandarte fotos de la última escena que grabé con Felicia, que es una maravillosa actriz y compañera. Del último día de llamado que justamente cayó en mi cumpleaños. ¡Oh, sin llorar, sin llorar! Me interesa que tengas mucho este material, porque no solo tenemos material de la última escena, sino del último día de grabación. Y queremos que ganes, amiga. Luchemos por esa inmunidad. Te mando un beso y un beso a todos en el programa. ¡Me lo mandó de Sudáfrica! Eva, se llama el capítulo Eva y sus gorilas. Ahora veamos el trabajo de mi querido Alex. Aquí Sofía Rivera Torres a sus órdenes para contarles una historia de Karencita Escalante. La verdad es que interpretar a Karen fue un absoluto regalo. Me fascinó y la aprendí muchísimo. Pero sobre todo le estoy agradecida a Karen por los buenos momentos que me dejó como este. El último día de grabación, la última escena que yo grabé de Karen, al menos. No les diré mucho para no espoilear, porque si no lo han visto. Pero tuve que entrar a la escena y pues ya con la emoción del último día de grabación y todo, pues como que estaba yo particularmente sensible, ¿no? Entonces ya entro a la escena, estaba llorando. Karen, me he hecho la escena y queda de verdad una escena conmovedora, bellísima, linda. De pronto termina, me felicita el director, me felicita a los camarógrafos. Vemos lo que grabamos. Pero allá hay un moco líquido muy bonito colgando de la nariz toda la escena, porque Karencita estaba llorando y la tuvimos que repetir. ¡Vamos! Mi querido güey, ahí viste las cuatro propuestas de nuestros panelistas. Primero quiero que me digas por qué le das la inmunidad y a quién. Yo quiero decir algo, ayer llegué por primera vez al programa, bueno, segunda vez, pero el camerino tenía frutita, agua. Llegué hoy, pelaflores. Voy a escoger a esta persona porque creo que, a ver, dijo algo muy bien, ¿no? Este actor, así que, Cata. No te perteneces, no te perteneces. La inmunidad le ponemos la pulsera, así que recuerden, mañana miércoles conoceremos el primer nominado del show. Gracias, mi querido William, buen trabajo. Esto es Siéntate que Pueda. ¡Sigan con Enamorándonos! ¡Vámonos! Ya llegó la hora de darlo. ¿Por qué estás solo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!